hola muy buenas bienvenido bienvenida a este vídeo tutorial donde te voy a mostrar básicamente vamos a hacer un paseo por el backoffice de la compañía con la que estamos desarrollando negocios en red en este caso es Aroga Worldwide vas a abrir un navegador y vas a poner pues ArogaWorldwide.com y te va a aparecer esta pantalla donde vas a poder acceder a tu backoffice ver información de todos los productos y acerca de ti bueno en este caso vamos a hacer clic en el backoffice en el login donde se va a abrir esta ventana y vamos a acceder a tu backoffice para intentar entrar con base no es buena idea así que vamos a borrarlo vamos a poner un usuario en este caso tú tienes que poner el tuyo yo voy a poner uno de un compañero la contraseña importante funciona con mayúsculas no te confundas y sobre todo ponemos este número que ves aquí y le vamos a dar a enviar una cosa muy importante si has olvidado la contraseña haz clic en este link de aquí donde olvidó su contraseña vas a poder se te abrirá otra ventana donde vas a poner tu correo electrónico y la empresa te enviará un link para que en tu correo electrónico puedes hacer clic y poner una nueva contraseña este no es nuestro caso nos acordamos de la contraseña y le damos a enviar no a registrar le damos a enviar hacemos clic aquí y nos va a aparecer pues el backoffice de la persona en cuestión en este momento vemos el backoffice sólo entrar aquí en el lado izquierdo vemos toda una serie de menú y vamos a centrarnos ahora lo que vemos aquí delante si te fijas hay una cuenta de un reloj 14 horas 25 17 y los días esto significa el cierre de las comisiones que como tú bien sabes son semanales todos los domingos a las 12 de la noche de eeuu se cierra las el periodo de comisiones y en ese momento se va a efectuar el pago primero vamos a ver cómo funciona lo que vemos en pantalla vemos aquí el sistema linfático es un lugar donde vas a poder revisar todos los mails que te ha enviado la compañía o que va enviando en estado vas a ver todo lo que está ocurriendo tu organización o mensajes que te lleguen donde vas a poder tú compartir dar las las felicidades a tiempo se ha entrado nuevo y el tema de correo electrónico donde vas a poder recibir correo electrónico de tu patrocinador o de algún directo tuyo pues todo viene en este lado de aquí luego en la parte de la derecha tenemos los ingresos esta persona pues vemos que en estos momentos tiene pues este importe 123 dólares que puede utilizar y los ingresos que ha tenido hasta la fecha que son los que ponen aquí 14 mil casi 15 mil euros importante la semana está el periodo 25 es el actual donde el centro de negocio profit center tiene el lado izquierdo y lado derecho del binario esta persona en el lado derecho tiene estos puntos de aquí 495 mil y en el lado de la izquierda la semana anterior semana anterior tenía 140 puntos y no llegaba a los 150 que como tú bien sabes 150 y 150 es un ciclo así se quedó pendiente la semana anterior en esta semana tiene 3.000 puntos de volumen en este lado y 2.800 en el otro eso qué quiere decir si divides entre 150 pues 20 ciclos ya tiene creado este sería el total que se podía calificar esta semana para generar ciclos en un lado y en otro además de eso tenemos las comisiones que es de esta semana esto será algún bono de inicio de alguna persona de un segundo línea lo de las siguientes semanas que ha ido cobrando y aquí en ver todo tú puedes ver si haces clic todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas e incluso tú puedes bajar ver todo lo que ha habido de cobros semanales de esta persona ha sido cobrando casi 2.000 2.000 dólares todas las semanas y luego puedes ver el ver todos los periódicos tocando aquí en show more periods y ves todas las semanas la semana 24 23 22 como han ido el tema de los puntos en los dos equipos bueno dicho esto vamos a ver la otra parte de este menú dónde está el rango esta persona en estos momentos tiene el rango calificado de doble diamante doble diamante es el más alto accedido nunca se pierde el rango que has accedido pero sí que es cierto que el actual está en platino eso que significa significa que ha bajado su rango no significa que en el matching bonus esta persona va a cobrar como platino es decir es doble diamante está siempre al 20 por ciento nadie le quita su calificación conseguida pero en el matching bonus sí que se le paga en relación a la semana anterior que es como platino vemos el volumen personal tiene 100 puntos requeridos 80 o sea es decir está perfecto ok para llegar a diamante le faltarían como veis cinco personas a cada lado en este caso pues no los tiene les faltan cinco personas en un lado y está calificada bueno y el plácemen es muy importante porque es donde vas a poder tú enviar tu link de registro a las personas y puedes elegir entre el sistema default entre izquierda o derecha mucha gente lo deja en seleccionar el sistema yo no te lo recomiendo recomiendo que elijas en qué lado quieres que firmen la gente luego lo vas cambiando en relación a si ha firmado la izquierda ponerlo a la derecha entras lo cambias y ya está en este caso dejamos la izquierda porque es donde estaba damos update y chimpum bueno vamos a ver más cosas aquí abajo vemos cuenta aquí son los fondos reservados que tiene esta persona total de fondos que podía retirar de su back office clientes aquí sería si quisiera enviar estos son los fondos disponibles lo otro lo ha pedido de retirar el banco el importe la transferencia para enviar a alguien de aroga es decir tú puedes enviar dinero a esa persona en este caso te cobra un euro como ves aquí pues tú tendrías que poner aquí el importe que quieres enviar imagínate 50 dólares y lo quieres enviar a un usuario pues imagínate que quieres enviarlo a un usuario que es el este por ejemplo pues importante una vez puesto el usuario revisa que sea ese porque al dar enviar no hay vuelta atrás ha enviado el dinero ok luego en ángel es para que tú puedas comprar comprar productos back office o todo lo que quieras cómo funciona imagínate si tú quieres hacer un paquete de recompra para una persona y él te quiere dar el dinero en efectivo le vas a hacer un código de regalo vale por el importe de 122 perdona la gente quieres hacer un banco firmar fácil 19 con 95 pondrías aquí el mensaje tendrías que poner 20 perdona me equivocado tiene que ser siempre dólares cerrados pues pones 20 esa persona pagaría el back office 19.95 le sobrarían 5 entonces el mensaje y el correo electrónico importante en el correo electrónico pon a la persona que le vayas a enviar si eres tú el patrocinador si no eres tú el patrocinador te lo envías a tu correo electrónico y el código que te envíen a ti se lo pasas a la persona porque si no se registrará contigo y eso no estaría bien luego comerciantes aquí es donde tú vas a retirar tu dinero en este momento pues esta persona ha sacado 3.500 dólares a su cuenta están pendientes porque ya sabes que lo retiras de lunes a jueves y lo recibes el martes en tu back office ahora podría retirar otros 123 pues tú los pondrías aquí como ves el mínimo son 20 dólares momentos tú podrías poner aquí el importe que quieres retirar pones 100 dólares automáticamente en estos momentos no lo tengo habilitado porque no quiero enviarlo le harías a clic seguir y te lo enviaría a tu cuenta de ipa yao importante como darte de alta en la cuenta ipa yao muy fácil la primera vez que tú retiras dinero y das a seguir se crea automáticamente tu cuenta te envían un mail a tu mail que te registraste en la compañía y siguiendo las instrucciones ya puedes darte de alta es instantáneo y ya tendrás ahí tus comisiones luego tenemos el tema de el autoenvío sumamente importante yo recomiendo a todas las personas a todas las personas que tengan activado el autoenvío activo como ves esta persona lo tiene activado para que para no perder las comisiones tú puedes activarlo y desactivarlo las veces que tú quieras para seleccionar el producto que tú quieras haces clic se te abre otra ventana donde tú puedes seleccionar qué artículo quieres si por ejemplo no quieres este artículo pones cero y actualizar se te va a eliminar como ves aquí y luego tú puedes elegir en este listado todo lo que tú quieras es decir el ultimate sample pack o el combo pack cualquiera de estos dos ya te califica si luego haces la compra individual sabes que tienes que comprar dos de cada vamos a dejarlo como estaba que era este agregamos el artículo ves aquí puedes poner uno diez o lo que tú quieras agregamos y en estos momentos la persona ya vuelve a tener activo su auto sí es sumamente importante que entiendes que el autoenvío se hace cada cuatro semanas cada cuatro semanas pero eso son realmente cada 28 días cuando tú editas la autoentrega y lo pones automáticamente te dice el día último en este caso lo hizo el 25 de mayo el día último sería el día 22 de junio ok esto es sumamente importante y luego el tema las facturas tú puedes revisar aquí todas las facturas que ha hecho esta persona pues puedes ir viéndola bueno una vez hecho esto vamos a irnos al menú de aquí de la izquierda para ver todas las opciones que tenemos primero en hogar sale la primera pantalla en opciones hacemos clic y se nos abre un nuevo menú tienda en estos momentos es un calendario y no está funcional el lugar preferencial es para decidir si se pone la persona a la derecha o a la izquierda eso ya te lo he mostrado en la pantalla principal no es necesario que lo veamos información personal muy importante hacemos clic antes de hacer ningún pedido tienes que mirar que tengas todo lo que es tu dirección y tus datos bien en este caso pues esta persona tiene sus datos aquí puestos y vamos bajando tú puedes modificar en el tema del teléfono del correo electrónico y también puedes acceder a actualizar detalles vamos a visitar para que tú puedas actualizar los detalles de tu compra es sumamente importante como ves aquí hay dos está default y shipping es decir esta es la dirección fiscal donde tú te diste de alta pero tú puedes tener otra dirección para el envío de producto en este caso es el mismo si lo quieres editar puedes darle aquí a editar y mira que esté todo correcto es sumamente importante que tengas país la dirección el barrio la ciudad el estado es decir la provincia código postal y tu teléfono para que te llame la compañía cuando te envía la compañía de UPS que es quien te lo envía cuando ya tengas esto ya puedes hacer tus pedidos vamos a irnos a opciones tenemos opciones también de retiros que no vamos a explicar porque te lo hemos explicado antes sitio web sitio web es importante porque tú vas a poder tener aquí tus datos que aparecerán en tu página web y luego también puedes tener aquí puedes escribir lo que quieras reconocimientos en principio no necesitas porque no funciona todavía las noticias las tienes aquí como acortar tu url por si no quieres enviar a roga worldwide.com barra tu usuario y quieres cortarla pues haces aquí clic y aparece en una página donde tú puedes cambiar tu usuario tú aquí pondrías el usuario tuyo a roga worldwide.com barra y tu usuario y elegirías uno de estos dominios para cortarlo y te lo acortarían eso es algo que no todo el mundo hace por ejemplo no lo hago pero que está bien tenerlo opciones de correo electrónico y sobre todo importante las opciones de correo electrónico para que actives el recibir los correos electrónicos de la línea ascendente tu patrocinador de la línea ascendente individual de la empresa o de la gente que va a tu página web yo te recomiendo que tengas todo sí y des a enviar y luego también tenemos el tema de el email de línea descendente aquí tú puedes enviar un correo electrónico a todas las personas que forman parte de tu primera línea o sea escribías el tema aquí el mail enviar y a toda tu primera línea le llegaría perfecto después tenemos de pedidos de productos esto es sumamente importante por si tú quieres hacer la compra manual desactivas el auto si sabes que tienes 28 días para hacer la compra mensual y si quieres comprar antes vienes aquí a pedido de productos que es la cesta y vas a tener todo el tema de los productos que tiene la compañía en estos momentos tú puedes comprar cuando quieras recordarte que desde la última compra que tú hagas estás activo 28 días de acuerdo tú puedes elegir entre el paquete de muestras este te da 100 puntos de volumen es decir te califica también tienes el paquete combinación que te da 80 puntos 80 puntos te califican y luego tienes para comprar los productos sueltos el relief que es el de dolor de energía de calidad de sueño que tienen 40 40 significa que para calificar y estar activo necesitas comprar dos ok y luego tienes pues lo que son muestras de lo que es el producto por si tú quieres decir oye voy a comprar pues muestras aquí no te dan volumen el precio para distribuidores son 2 dólares y vienen 5 entonces bueno bueno te dice perdón viene 1 equivocado pero tú puedes comprar mínimo 5 ok que serían 10 dólares bueno esto es el carro de la compra el tema de finanzas funciona para que puedas añadir cómo vas a pagar a la empresa importante que tengas añadido añadido el tema de tus datos y la tarjeta importante que lo tengas aquí añadido aunque pagues con el back office porque porque si no no te va a funcionar la recompra aunque tú quieras pagar con tarjeta si no está aquí añadida no te va a funcionar así que venta finanzas elige un método de pago que sea payment bill service que es añadir una tarjeta pones tus datos importante los datos de la tarjeta con el que pagues tienen que ser los de la persona que está inscrita bueno este es lo más importante luego tienes aquí cómo funciona aquí podías ver patrocinador visor significaría ver todas las personas que tú has patrocinado directamente en este caso patrocinador visor todo el listado de personas mira esta persona toda la gente que ha patrocinado después tendrías contacte con nosotros y se extiende a vista de motor que son dos menús que todavía no funcionan muy bien 100% garantizado se te abre otra ventana y sí que ves los patrocinados que has tenido de una manera más fácil luego también tienes el volante de línea auspicio donde vas a ver tu equipo dual tu binario aquí vas a poder ver pues todas las personas de tu organización si quieres hacer más vas haciendo clic y vas bajando y luego tienes lo que es visitante patrocinador es decir vas a ver todo tu unilevel tu árbol de unilevel ves todos los patrocinados más los patrocinados de estos patrocinados y todo esto en este en esta secuencia y binaria visor pues te abre una forma diferente de ver el visor y de ver de todas las personas que tienes en este caso mira esta persona tiene 60 personas en el led y 44 personas en el right en el derecho 60 en el izquierdo en esta parte de aquí y 44 en este lado de aquí aquí están los documentos de la compañía donde vas a ver el plan de compensación las políticas y procedimiento la presentación la tenemos en inglés español y japonés las llamadas que hay semanalmente vídeos de entrenamiento todavía falta por añadir muchas cosas pero lo bueno es que la compañía poco a poco va a llenar no eso lo hemos visto en apoyo perdón en documental settings y también tenemos cómo crear los certificados de regalo que es lo que te comentado que tú puedes crear certificados códigos vouchers donde poder añadir pues a las personas pues si quieres hacer un paquete oro tienes 550 dólares tú lo pondrías aquí 550 en este caso no me deja decir que no pero pondrías un correo electrónico yo recomiendo siempre que pongas el tuyo para que el código te llegue a ti y cuando esa persona te entrega el dinero te hace la transferencia tú le das el código porque el código es dinero ok bueno hasta aquí todo este vídeo tutorial para que sepas las cosas básicas importante quiero comentarte cuál es tu link de usuario tu link de usuario lo tienes en apoyo en enlace en la página web apoyo enlace página web tienes tu link de usuario para enviar a las personas es muy fácil el link de usuario es arroga world wide puntocom barra tu y de la y de que tú elegiste o número o nombre vamos a ver si carga la pantalla y así te lo puedo mostrar aquí puedes ver políticas y procedimientos este sería el link de esta persona el tuyo es eliminando líderes mundial y poniendo tu número o tu usuario espero que te valga este vídeo tutorial y que puedas llevar a tope tu negocio nos vemos en las playas del mundo